Felipe Ramírez Anderson del Frente Cívico Quintanarruense señaló que a los capitalinos, a los chetumaleños, les hace falta valor para poder cambiar la historia política y tener lo que ellos quieren. Han sido sumisos a las decisiones de cúpulas partidistas y eso se ve en las elecciones pasadas, donde votó la gente por una candidata a diputada federal de Morena, que no ha regresado al distrito que ganó y menos aún representa a esta zona del estado, pues ella vive en la zona norte de Quintana Roo. Nos falta valor también para presionar, como se hace en otros lugares, que presionan, que levantan la voz fuerte y a veces se les concede lo que realmente requieren. Yo siempre he pensado que esto de los 10 años de sucesión no se ha podido porque la mayoría de los diputados que llegan al Congreso, pues son gente que muchas veces tiene 2, 3 años de vivir en ese lugar y ya son. Entonces ellos no van a votar a favor de una ley que de alguna manera los está perjudicando. Ni siquiera la conozco, no sé quién es, ¿no? Y yo creo que no se vale. Hay mujeres muy capacitadas en Quintana Roo y que merecen una oportunidad. La integrante de este frente cívico quintanarroense detalló que en la ciudad capital la población es la que tiene falta de valor para levantar la voz. Prueba de ello es la petición para una nueva reforma constitucional donde nuevamente se pida más de 10 años de residencia para ocupar cargos públicos, donde se espera que desde el Congreso local se logre este cambio tan necesario en Quintana Roo y evitar con ello la llegada de fuereños que no tienen el amor al terroño. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.